La Magia de La Habana brota de su olor. Quien conozca la ciudad debe admitir que posee una luz propia, densa y leve al mismo tiempo, y un colorido insultante que la distingue entre mil ciudades del mundo. Pero solo su olor resulta capaz de otorgarle ese espíritu inconfundible que la hace permanecer viva en el recuerdo. Porque el olor de La Habana no es mejor ni peor, no es perfume ni es fetidez, y sobre todo no es puro. Germina de la mezcla fibril resumada por una ciudad caótica y alucinante. ¿Por qué el género negro? Bueno, esa es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia. ¿Por qué decidí escribir novelas policíacas? En los años 70 yo era un estudiante del preuniversitario de La Víbora, ese lugar que aparece en varias de mis novelas. Y había una librería cerca allí del instituto, y recuerdo con mucha nitidez el momento en que en esa librería compré El asesinato de Royal Croyd, de Agatha Christie, compré El perro amarillo, de George Simenon, la selección de las narraciones completas en tres tomos de Edgar Allan Poe, en el que están los crímenes de la calle Morgue, la carta robada, los relatos policíacos de Poe, y varios otros libros. Y comencé ahí mi relación con la novela policíaca. Compré dos libros que tuvieron para mí un efecto especial, publicados en Cuba en esa época. Uno se llamaba Cosecha Roja, escrito por un señor llamado Hachel Hammett, y otro se llamaba El Sueño Eterno, escrito por un señor que se llamaba Raymond Chandler. Creo que ahí tuve una percepción primera de qué cosa podía ser una gran novela policial. Me leía aquellos dos libros con mucha expectación, porque eran diferentes a estos otros que había leído primero. Yo termino mis estudios en el Pro Universitario de la Víbora, ingreso en la Universidad de La Habana en el año 1975, comienzo la carrera de letras, y allí empiezo a leer de una manera más sistemática y más organizada. Bueno, ya estudiaba una carrera universitaria dedicada a la literatura. Yo hice la especialidad en literatura hispanoamericana. Y comienzo mi gran relación con los dos sistemas narrativos con los cuales yo tengo una conexión más directa, más profunda y más creadora, que son la novela norteamericana del siglo XX y la novela latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Empiezo a leer, por supuesto, a García Márquez, a Cortázar, a Vargas Llosa, a Carpentier, a Rulfo, y empiezo a tener una formación de lectura mucho más importante. Pero no dejé de leer novelas policíacas. Me gustaba mucho la novela policíaca. Cuando ya estoy en tercer año de la carrera, comienzo a publicar mis primeras críticas, y son críticas a libros de novelas policíacas. Novelas policíacas escritas y publicadas en Cuba en esos años. Era una literatura policíaca que después, a lo largo de los años 80, yo hice mucha crítica con respecto a ella y siempre repetía más o menos lo mismo. Aquella novela policíaca se le denominaba aquí en Cuba novela policial revolucionaria. Y yo decía que era policial, que era revolucionaria, pero que era muy poco novela. Y tengo una actitud crítica con respecto a esa literatura policíaca que se escribía en Cuba. Ya a finales de los años 80, tengo la posibilidad de vincularme a la Asociación Internacional de Escritores Policíacos. Asisto a la primera Semana Negra de Gijón en el año 88. En el año 89 voy a la segunda. Voy a un encuentro de escritores policíacos en México antes de escribir novela policial. Y en esos encuentros, bueno, me fui poniendo muy al día de lo que estaba ocurriendo en la novela policíaca a nivel internacional, pero sobre todo la novela policíaca escrita en lengua española. Autores mexicanos como Taigo Ramírez Heredia, pero sobre todo la novela policíaca española de Andréu Martín, de Juan Madrid, y muy especialmente la de Manuel Vázquez Montalbán. Me doy cuenta que en estos escritores ya existe una voluntad de crear un tipo de literatura policíaca diferente, muy diferente, por cierto, a la que se escribía en Cuba en esos años. Y cuando termino un periodo muy intenso de trabajo periodístico que tuve entre el año 83 y el 89 y comienzo a trabajar en 1990 en una revista en la que tenía más tiempo para escribir, pues comienzo a escribir Pasado Perfecto. Pasado Perfecto, que es mi primera novela con el personaje de Mario Conde, que se publica en México en el año 1991, la pequeña colección editorial que fundó Paco Ignacio Taigo con la Universidad de Guadalajara, que se llamaba Hojas Negras, y ahí sale Pasado Perfecto y nace Mario Conde como personaje. Todo comienza ahí, alrededor de ese lugar donde yo comencé a leer literatura policíaca y donde Mario Conde empieza a leer literatura policíaca y conoce a sus amigos, al Flaco Carlos, a Andrés, al Conejo, a Candito el Rojo y a las muchachas, a Tamara, a su hermana gemela, a Aymara, a Dulcita, la novia de Carlos. Y conoce también un personaje que se llama Rafael Morín, que era el dirigente de la juventud comunista y de la asociación de estudiantes del preuniversitario, cuya desaparición Conde debe investigar en Pasado Perfecto. La desaparición de este personaje ocurre en el año 1988, el 31 de diciembre, y Conde empieza la investigación el 1 de enero del año 1989. A partir de ahí empieza a discurrir toda esta serie y toda mi relación con la novela policíaca. Yo construyo este personaje de Mario Conde con la intención expresa de que fuera él el que provocara la ruptura con la novela policíaca que se escribía en Cuba y se publicaba en Cuba en esos años. El personaje de Mario Conde, lejos de ser un policía ortodonso, es todo lo contrario. Es un policía tan heterodonso que yo he dicho muchas veces que es un falso policía. Conde tiene toda una serie de características personales que lo definen y que lo han ido acompañando a lo largo de estas novelas que se han ido perfilando cada vez más con el paso del tiempo, con el paso de las historias, pero se mantiene fiel a ese origen que yo le di en el año 1990 cuando escribo Pasado Perfecto. Estas novelas que transcurren en el año 1989 en el año en que cae el muro de Berlín y comienza a anunciarse una etapa nueva para todo el mundo y muy especialmente para Cuba, pues son historias que tienen que ver en muchos casos con corrupción, con abuso de poder, con manejos turbios que ocurren en la sociedad cubana. No son novelas que se caractericen por una presencia notable de la violencia porque la sociedad cubana no es especialmente violenta en el contexto latinoamericano donde hay otras sociedades que son mucho más violentes y donde la violencia ha sido un tema que han trabajado de manera sistemática muchos de sus escritores. Está el caso de Rubén Fonseca en Brasil. Rubén Fonseca escribe desde los años 60 hasta la década del 90 relatos y novelas como El Gran Arte o Bufo y Spalanzani de los años 80 a las dos en las que la violencia es el argumento fundamental pero escritas ya desde una perspectiva mucho más literaria que es la que yo asumo en estas novelas. ¿Qué me interesa a mí de la novela policíaca? Esa novela policíaca que yo escribo en los años 90 porque después de publicar Pasado Perfecto escribo Vientos de Cuaresma después escribo Máscara y después Paisaje de Otoño esas cuatro novelas que conforman la serie que se ha llamado Las Cuatro Estaciones. Pues yo busco con estas novelas dar una mirada en la realidad cubana una mirada que tiene siempre una perspectiva crítica una perspectiva indagadora en la que se trata o es mi propósito al menos no solo de develar misterios de contar historias de crímenes sino de hacer un recorrido por lo que ha sido la vida cubana contemporánea vista desde la perspectiva del personaje de Mario Conde y vuelvo a él porque es muy importante porque la perspectiva del personaje de Mario Conde es la perspectiva de es mi generación y es mi propia perspectiva como individuo y como escritor hay ahí esa mirada que trata de penetrar en una realidad y develar las esencias de lo que ha sido la manera en que hemos vivido y que nos hemos socializado en estos años y Mario Conde por eso arrastra esa gran melancolía esa nostalgia esa carga de frustración que a veces tiene el personaje y a partir de la segunda novela de Vientos de Cuaresma yo creo que el personaje de Mario Conde adquiere su dimensión más completa porque es el momento en que yo decido convertirlo en un protagonista de una serie de novelas y fue una apuesta muy arriesgada cuando dije voy a escribir cuatro novelas con este personaje porque estaba empezando a escribir la segunda y no tenía idea si podía escribir realmente cuatro ni cuándo las iba a escribir ni cómo las iba a escribir afortunadamente pude escribir estas cuatro novelas a partir de la tercera que gana el premio Café Gijón en España empiezo una vinculación con la editorial Tusqués y mis libros empiezan a publicarse en España y empiezan a difundirse en toda América Latina en la cuarta novela de la serie ya este antipolicía que era Mario Conde me pedía a gritos salir de la policía era un momento en que ese personaje se había hecho tan independiente había madurado tanto sus características que mantenerlo dentro de la policía era una violencia que yo estaba haciendo contra sus propias características contra su propia evolución y en el otoño del año 1989 mientras un huracán entra en La Habana Mario Conde deja a la policía en ese momento yo sentía que la forma en que estaba escribiendo estas novelas se había agotado se había agotado escribir paisaje de otoño con el mismo punto de vista recursos parecidos a los que ya había utilizado en Pasado Perfecto Vientos de Cuaresma y Máscaras me fue muy difícil yo necesitaba salir de esta estructura que a la vez necesitaba cumplir con ella porque yo tenía la intención de que estas cuatro historias fueran como cuatro grandes episodios de una sola gran novela que se llamaría Las Cuatro Estaciones afortunadamente ese libro se ha publicado en algunos países en Italia en Alemania se ha publicado en un solo volumen como El Cuarteto de La Habana o Las Cuatro Estaciones de La Habana igual que la serie que después hicimos y se distribuyó para toda América Latina por Netflix pero yo termino esas novelas en un punto creativo en el que he agotado ese recurso y comienzo un año después que termino Paisaje de Otoño a escribir una novela que se llama La Novela de Mi Vida es una novela en la que no aparece el personaje de Conde que tiene una parte que se desarrolla en un periodo histórico la primera mitad del siglo 19 en Cuba en Estados Unidos y en México alrededor de la figura del poeta romántico José María Heredia un personaje importante para la historia cultural cubana y para la historia cultural mexicana en Toluca tienen un busto dedicado a Heredia un personaje importante en la década del 30 en ese momento pos independencia de México porque incluso fue amigo cercano del general Santa Ana y esa novela que tiene unos episodios que se desarrollan a principios del siglo XX es una historia de masones la masonería que es tan importante en Cuba y en México y tiene una tercera historia desde el presente con un grupo de escritores de mi generación de la generación de Conde entre los que hay uno que se ha ido al exilio y ha regresado en busca de un manuscrito perdido de Heredia que parece que se va a encontrar y que es esa novela de la vida de Heredia que se cuenta a principios del siglo XIX y esa novela mientras yo la escribía iba creciendo iba creciendo iba creciendo y no se acababa nunca no se acababa nunca en ese momento que estoy en una crisis creativa con esa novela no encontraba la solución de cómo poder resolver el espacio narrativo que necesitaba esa historia la editorial en que yo estaba publicando en Brasil la compañía de las letras me invita a participar en una serie de novelas policíacas que le estaban pidiendo a escritores de la editorial que se iba a llamar Literatura o Muerte y esa serie tenía varias características las novelas que se iban a publicar en ellas debían ser novelas no demasiado extensas novelas de menos de 200 páginas novelas que tuvieran un carácter más o menos policial y novelas en las que como condición indispensable apareciera un crimen y apareciera un escritor cuando yo recibo esa invitación pues me pongo a pensar si la sentaba o no y se me ocurre preguntarles a los de la editorial si el escritor Hemingway como personaje había sido escogido por alguien y me dijeron no no ha sido escogido por nadie y bueno yo voy a escribir una novela y decidí escribir una novela porque tenía algunos asuntos pendientes que resolver en mi relación personal con Hemingway Hemingway fue una de mis primeras influencias cuando hablé de estos sistemas literarios que me que me influyeron desde mi época de estudiante universitario que hablé de la novela norteamericana del siglo XX pues la figura de Hemingway fue fundamental para mí en esos momentos pero yo había ido teniendo una relación cada vez más problemática con Hemingway en menor medida con su literatura y en mayor medida con su personalidad y decidí escribir una historia para resolver ese problema y tuve una iluminación yo lo llamo así siempre porque me di cuenta de que directamente yo no podía resolver ese problema con Hemingway porque no estaba en condiciones de hacerlo desde mi voz y convoqué al personaje de Mario Conde y a partir de ahí es que se escribe Adiós Hemingway que es la quinta novela de la serie de Conde con una estructura completamente diferente a la que había practicado en las cuatro primeras novelas de las cuatro estaciones son dos historias paralelas que en algún momento se acercan y nunca se cruzan y en la cual no solamente resuelvo mis problemas con Hemingway sino que también resuelvo una historia policiaca de un cadáver que ha aparecido en la finca vigía la casa donde vivió Hemingway más de 20 años aquí en Cuba que es investigado por Conde porque es un crimen que no le interesa a nadie y entro ahí en la historia de la relación problemática de Hemingway con el FBI norteamericano este cadáver que aparece es el de un agente del FBI aparece una chapa que denunciaba que declaraba que este era un hombre y lo identificaba como un agente del FBI y bueno se hace toda la investigación Conde hace toda esa investigación medio literaria medio policial alrededor de este cadáver que aparece en finca vigía y también hace la investigación de la relación suya con Hemingway que es mi relación con Hemingway en esa novela Conde tiene poca relación con su contexto social de su época pero ha pasado algo importante y es que Conde ha avanzado en el tiempo esta historia ocurre ya a finales del siglo XX en el año 99 ya terminando el siglo y Conde que no es policía realiza una investigación porque se dedica en esos momentos a la compra y venta de libros viejos fue la profesión que después de pensarlo mucho y discutirlo sobre todo con mi esposa Lucía que me ayuda mucho en este tipo de grandes decisiones pues decidimos que fuera esa la profesión que practicara Conde porque lo mantenía suficientemente cerca de la calle y de la literatura que es una de las pasiones de Conde por eso en la novela siguiente que escribo con este personaje que se llama La Nebilina del Ayer que es una novela mucho más ambiciosa en todos los sentidos en su lenguaje en su estructura en la manera de organizar la información y de realizar la investigación aparece Conde que también sigue avanzando en el tiempo ya entra en una edad mucho más adulta son 10 años después o 15 años después de haber aparecido en las cuatro estaciones un hombre que se acerca a los 50 años eso le crea determinados conflictos con su existencia con su manera de entender su relación con la vida de lo que ha sido su vida y a la vez hace el recorrido que implica esta novela en la que yo hago algo que es un poco lo que sintetiza la posición mía en ese momento con la novela policiaca y es que desde el principio se empieza a leer una historia que se sabe que es una novela policiaca pero no hay ningún crimen no hay ningún hecho delictivo hay un personaje que no se sabe que fue de él desde los años 50 y Conde empieza a investigar a ver que se puede saber de este personaje que se ha perdido como tanta gente que se perdieron con ese corte histórico que fue el triunfo de la revolución cubana en el año 1959 y justo en la mitad de la novela la novela tiene dos partes es como un disco de 45 revoluciones cara A y cara B cuando va a comenzar la cara B ocurre un asesinato y a partir de ahí empieza el ritmo diferente de la investigación porque ya hay un crimen que ha ocurrido un crimen que de alguna manera puede implicar al propio Conde y por lo tanto Conde tiene que buscar una solución para ese crimen que ha ocurrido en una vieja casa del Vedado de aquí de La Habana esta es una novela que es mucho más voluminosa que las anteriores en la que se cruzan historias de diferentes de diferentes tiempos y que fue muy satisfactorio para mí para mí escribir ganó varios premios fue publicada también en España por la editorial Tusqués y que ha tenido una presencia importante en mi obra después que yo termino esa novela bueno entro en una aventura que me llevó cinco años de mi trabajo y de mi existencia que fue investigar para escribir El hombre que amaba a los perros y escribir El hombre que amaba a los perros cinco años cinco años en que lo he dicho en algún momento estuve sumergido en alguna de las fosas más fétidas de la historia del siglo XX para poder escribir alrededor del asesinato de Trotsky por el comunista catalán Ramón Mercader en México en Coyoacán México en agosto de 1940 hace ahora 80 años y esa novela que es una novela era la novela más ambiciosa que yo había escrito hasta ese hasta ese momento la más abarcadora en cuanto a relaciones históricas a escenarios es una novela que se desarrolla en Rusia en Turquía en Noruega en España en Francia en México en Cuba por supuesto y recorre todo prácticamente la historia del siglo XX desde la revolución rusa incluso antes de la revolución rusa los primeros encuentros de Trotsky con Lenin y con Stalin de ellos se hablan hasta un presente de principios del siglo XX con ese personaje cubano que es el que recibe la historia y cuenta la historia y es un personaje cubano que es un escritor que también es un hombre de mi generación es como los personajes de la novela de mi vida los escritores de la novela de mi vida es como Mario Conde también un hombre de mi generación y tiene una perspectiva desde mi generación por cierto ese personaje en algún momento dice que ha conseguido algunos libros viejos porque se los ha conseguido su amigo Mario Conde es decir que todo ese mundo se va relacionando se va interconectando y escribo y publico en el año 2009 El hombre que amaba a los perros e inmediatamente casi inmediatamente cosas raras en mi creación porque yo necesito siempre un espacio de tiempo para poder comenzar una nueva novela se me ocurre la idea de la siguiente y hago las primeras notas aunque no empecé a escribirla decidí tomar distancia entre una novela y otra pero ya sabía cómo se iba a llamar mi siguiente novela se iba a llamar Hereges y en esa novela iba a aparecer Mario Conde si El hombre que amaba a los perros es una novela sobre la perversión de la utopía esa gran utopía igualitaria del siglo XX que se concreta con la revolución rusa y que rápidamente al caer en manos de Stalin se pervierte Hereges era una novela que de alguna manera también una historia que también me perseguía yo creo que los escritores los novelistas funcionamos mucho por las obsesiones y yo he tenido varias obsesiones que se han ido cumpliendo en estas novelas esa mirada en la realidad cubana la crónica de la realidad cubana que aseconde la necesidad de la utopía y la dificultad de vivir en la utopía que aparece en El hombre que amaba a los perros la búsqueda de la libertad el libre albedrío de las personas que aparecen hereges son algunas de esas obsesiones que me han perseguido el hecho de la creación que está en la neblina del ayer está en Adiós Hemingway los desafíos de la creación de la representación artística son esas obsesiones sobre las que escribo una y otra vez y se van desarrollando en mis novelas y comienzo esta novela hereges y en ella pues decido que aparezca el personaje de Mario Conde pero no como protagonista absoluto de la historia si en las seis novelas anteriores las cuatro estaciones Adiós Hemingway y la neblina del ayer Conde tiene un papel protagónico aquí es un personaje que aparece como como ayuda para resolver una historia en la primera parte de la novela desaparece en la segunda y en la tercera si ya realiza una investigación y tiene una estructura esta novela completamente diferente a las anteriores porque son tres historias desconectadas entre sí pero conectadas por un hilo oculto que se sabe solo al final de la novela que es ese cuadro de Rembrandt pintado en el siglo XVII con una de las cabezas que Rembrandt llamó cabezas de Cristo eran retratos de un joven judío de la comunidad sefardí de Asterberg esta es una novela densa conceptualmente pero en la que aparecen estos dos crímenes y esos dos crímenes pues movilizan mucho el desarrollo del argumento hay uno que ocurre en los años 50 y otro que ocurre a principios del siglo XX que es el que investiga directamente el personaje de Mario Conde y es una historia en la que yo decido ampliar mi diapasón de miradas de indagaciones de perspectivas incluso de escenarios y de épocas para que el hecho de que la búsqueda de la libertad individual de un joven cubano del presente no tuviera únicamente la aventura política que podía provocar tratándose de un joven cubano joven cuba presente eso podía tener la aventura política y yo quería ir más allá quería llegar a la esencia existencial de la búsqueda de la libertad de los individuos y de qué manera en determinadas sociedades que se aprecian de cultivar esa realidad de los individuos pues existen fuerzas que se oponen a esa posibilidad y coartan la libertad de las personas termino esta novela herejes y bueno pues convoco nuevamente al personaje de Mario Conde para una historia que se llama La transparencia del tiempo es mi novela más reciente del personaje de Mario Conde publicada en el año 2018 ese año recibió un premio de novela histórica no de novela policiaca porque es una novela que tiene una línea histórica que al final de esa novela se sabrá de dónde sale esa línea histórica y no lo voy a develar ahora los que hayan leído la novela saben quién escribió esa línea y por qué está ahí y los que no han leído la novela pues les recomiendo que la lean para que sepan de dónde salió esa línea histórica y hay una línea en el presente que la investiga Mario Conde un Mario Conde que ha llegado a los 60 años va a cumplir 60 años esto le crea un conflicto existencial espiritual pero también físico porque sabe que sus capacidades ya no son las mismas pero sobre todo porque sabe que ha vivido más de las tres cuartas partes de su vida se ha vivido 60 años con buena suerte llegará a los 80 es decir que le queda un cuarto de su vida por vivir y esto lo obsesiona mientras va haciendo la búsqueda de una virgen negra que ha perdido uno de sus viejos compañeros de ese instituto preuniversitario de la víbora donde comienzan todas las historias de Conde en vientos de cuaresma es una profesora del instituto en pasado perfecto fue ese compañero director de la juventud comunista del instituto el que se pierde y siempre están estos amigos de Conde que los rodean el flaco Carlos Candito el Rojo Andrés el Conejo que son parte del instituto y aquí aparece uno de aquellos viejos compañeros del instituto un personaje que entre los amigos le llamaban Bobby Roberto Roque Rosel y ellos le decían Bobby y Bobby le pide a Conde que le busque esa virgen negra que se le ha perdido con la cual él tiene una relación muy cercana por su fe y porque es una posesión histórica de la familia pero no le dice a Conde realmente qué cosa es lo que está buscando y Conde comienza a buscar una estatua normal de una virgen muy popular en Cuba que es la Virgen de Regla y a medida que va avanzando la novela pues Conde descubre que está buscando algo diferente y que lo que está buscando es una virgen medieval venida del norte de África con un gran valor histórico e incluso con un gran valor artístico y monetario y por eso la historia esta se va se va complicando esta es una novela que también tiene una estructura compleja tiene una proposición compleja porque es una novela policíaca como lo es Herejes como es La neblina del ayer en el que la la conceptualización de determinados componentes muy universales de la condición humana están presentes y son el motor que mueve la historia más que el propio acontecimiento criminal el propio hecho que lleva a una investigación policial Este edificio es el instituto del preuniversitario de la víbora aquí empezó todo este es el Alep el principio y el fin de Mario Conde Este es un lugar importante de las novelas esta es la casa donde vivió y donde vive Tamara su amor eterno en esta casa comienza toda la tragedia de pasado perfecto la primera de las novelas del Conde y a partir de aquí se desarrollan todas las historias esta es una casa simbólica representativa de este barrio La Víbora en el cual Conde tiene a su amor eterno y donde viven algunos de sus amigos y muy recientemente he publicado una novela que ya debe estar en México a disposición de ustedes que se llama Como polvo en el viento en esa novela no aparece el personaje de Mario Conde pero como ocurre en las novelas mías en las que no aparece Conde la novela de mi vida El hombre que amaba a los perros y ahora como polvo en el viento siempre hay un elemento que tiene una cierta respiración un cierto aliento de novela de novela policial en este caso ha habido un personaje que desaparece no se supone que haya sido asesinado que haya muerto que haya sido secuestrado simplemente desaparece y hay otro que se suicida pero esas dos historias la desaparición de un personaje y el suicidio del otro pues es lo que mueven el desarrollo argumental de esta historia que comienza en el año 1989 ese mismo año en que Conde desarrolla sus primeras historias y llega hasta el 2016 dos años después de donde yo termino la transparencia del tiempo y esta es una novela coral en cierto sentido porque hay varios personajes protagónicos tres de esos protagonistas son mujeres lo cual significó un reto para mí a la hora de llevar a un nivel protagónico este tipo de carácter el carácter de las mujeres que es tan complejo tan difícil tan profundo es una una historia que tiene que ver con la diáspora de mi de mi generación y en la que alguien que leyó uno de los manuscritos me dijo algo que se relaciona con estas obsesiones de las que hablaba antes y que yo no tenía como una de las preocupaciones que me movían a escribir la novela y sin embargo están dentro de la novela ese es el peso de estas obsesiones que es la utopía y ese lector me dijo esta novela demuestra que no es posible vivir en la utopía pero que no es posible vivir sin utopía y creo que eso define muy bien lo que ocurre como polvo en el viento esta novela que acabo de publicar mi relación con Mario Conde sin embargo no ha terminado no ha terminado a mi me cuesta mucho trabajo que se me ocurran historias para escribir novelas no obstante se me han ocurrido 13 historias para escribir novelas tengo 13 novelas publicadas pero siento que a veces es difícil llegar a esa idea germinal esa semilla a partir de la cual puedo empezar a escribir una novela y en este caso esa semilla llegó la tengo ahí y la voy a desarrollar junto con mi amigo Mario Conde Mario Conde que va a estar avanzando en los 60 años justamente en ese año 2016 alrededor de la fecha en que el presidente de los Estados Unidos Barack Obama visita Cuba y se produce un momento muy raro de la sociedad cubana en estos años después de tanto tiempo de hostilidad con los Estados Unidos hay un momento de una cierta concordia de una cierta comprensión de una cierta cercanía viene a Cuba Obama vienen a Cuba Rolling Stone viene un equipo de béisbol de las grandes ligas viene Chanel viene el equipo rápido y furioso vienen músicos viene Rihanna vienen las Kardashian y hay un movimiento enorme en la sociedad cubana y como un deseo una posibilidad de que determinadas cosas empiecen a ser distintas ese periodo concluye muy rápidamente y entramos en una especie de frustración y con respecto a esa frustración se conecta otra frustración que va a aparecer en la novela en la época de 1910 los años posteriores a la independencia de Cuba una independencia que fue mediatizada por la intervención norteamericana en la llamada guerra hispanoamericana que fue en realidad una guerra hispano-cubano norteamericana de 1898 que termina con la intervención militar norteamericana de cuatro años en Cuba hasta 1902 cuando surge la república esa república frustrada que surge en esos momentos y en ese periodo hay un personaje que es muy simbólico de la realidad cubana que es un proxeneta un proxeneta que se llamó Alberto Llarini y Ponce de León que ha sido el proxeneta modélico de la historia cubana y entonces va a haber una historia alrededor de la muerte violenta de Alberto Llarini y este año 2016 en que se produce la muerte violenta de un personaje que no voy a decir las características de ese personaje porque posiblemente no harían no estoy seguro todavía en el año 2016 y digo que seguramente variarán porque mi método de escribir novela es a partir de esa idea escribir la novela tengo estas ideas y empezaré a escribirlas y tomará forma en la medida en que la voy escribiendo más o menos sé quién va a ser el muerto en la novela pero no sé quién es el asesino por ejemplo y lo voy a descubrir en el proceso de escritura eso me ha pasado en varias ocasiones por eso mis novelas policíacas yo las llamo falsos policíacos falsas novelas policíacas porque aunque utilizan los recursos del género en puridad son historias en las que lo criminal el misterio el enigma no tienen el mayor peso están ahí son motores dramáticos son ganchos para el lector pero no tienen un peso específico decisivo en las historias sino esas obsesiones esos conceptos de los que he ido hablando a lo largo de esta intervención pues nada esto deseo que tengan un exitoso festival que el año próximo tal vez pueda estar presencialmente con ustedes y mientras tanto nos vemos por esta vía y nos encontramos en los libros muchas gracias a todos ustedes gracias chao gracias chau 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 Gracias por ver el video.